El cuerpo de consejeros escolares rechazó mal, nos pareció muy mal, muy agresiva la forma en que María Elisa Rizén, en representación de su TEBA, lo expresa porque creemos que lo dice con algunas apreciaciones que son falsas. Por ejemplo, ella conoce perfectamente que se ha pedido, lo que ella sugiere es algo que se ha venido trabajando, que es que las secretarías de asuntos docentes se hagan cargo del contralor, por ejemplo. Y en algunos distritos se ha podido concretar, en otros distritos como La Barría no se ha podido concretar porque la secretaría de asuntos docentes no tiene lugar físico ni tiene personal para llevar adelante ese trabajo. Por eso se sigue haciendo en el consejo escolar. A veces se desdice porque habla de que él quiere deslindar las responsabilidades del personal, pero en otro momento habla como que parecería que se ha hecho mal. Por eso que no nos queda muy claro qué es lo que nos achaca. Si lo que nos achaca es no pretender tener nosotros acá la carga completa, por ejemplo, de lo que es alta, baja, movimiento, bueno, como te digo, le erra porque nosotros hemos hecho esa demanda, lo hemos pedido, pero la plata tampoco larga algún tipo de manejos. Volvemos también a la cuestión que a veces defienden los mismos sindicatos, los mismos gremios, porque tiene que ver con las horas que cobran la gente que trabaja allá en Contralor, le quitaríamos trabajo, digamos, de alguna manera le quitaríamos también parte de su sueldo si esas horas extras nosotros las convocamos y las depositamos acá en Olavarría. Lo que acá se carga, que son las altas y las bajas de los docentes y no docentes, tiene que ver con movimientos. ¿Qué pasa? Acá se está trabajando al día, por ejemplo, o sea, que la carga se ha hecho a julio con las planillas de Contralor, pero la plata no va al día. Las oficinas de la plata están trabajando abril en este momento, por lo que nos informaron. ¿Y esto qué implica para los docentes? ¿Qué implica? Implica que si hay un docente que se ha movido, por ejemplo, en abril, mayo, y no está el movimiento hecho, por más que vos para junio, para julio pretendas dar un alta, el alta no ingresa, porque ese cargo está ocupado, lo desestima el mismo sistema.